Nunca llegue lixo a la rúa Estoy estacionado aquí Espera ahí, espera ahí Nunca llegue lixo a la rúa Disculpa gente, disculpa Eita, ven cá ¿Vocé no? ¿Vocé tiene dono? Él mora al frente, ahí vi que tenía mucha comida Se mora en la rúa, ¿no? Hombre de Jesús de Nazaret Ven Ven, ven, ven Ven Ahí va, ahí va Ahí, pienso que Eita Come, come, come Ahí Ven 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 Creo que nunca le ando comida, porque no... Ven Espera ahí 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 Usted depende, ¿eh? Como ahí No voy, no llegue afora Ahora sí Come, come ahí Come ahí, come ahí adentro Come adentro Vamos a poner un poco más porque este granche Mira todo ese cuerpazo ¿Se acredita que con un poquito va a alimentar? No Vamos a hacer algo Voy a dar cada cachorro de la rúa Voy a dar tres puños Ya, el primer puño fue poquito Vamos a dar un poquito más para que sea Tres puños Pai, Filho y Espíritu Santo Acabó Hoy hice mucho por él Florian Florian Este es maravilloso Hay que tener misericordia En la casa rodanchima pequeña del mundo no entra No entra ni siquiera un muneco mas vale la pena darle comer estaba procurando el lixo la basura estaba procurando vale que no que te linda si usted puede poner en su casa un plato de comida para un cachorro o para un perro hágalo que sería muy bueno ven 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 come seria bueno parte también de la solidaridad yo creo que como dijo un amigo un poco fuerte pero le dijo la verdad usted va a dar de comer a este cachorro una vez y él va a lembrar de usted toda la vida y es un poco duro pero si usted da de comer a un humano un día él va a esquecer toda la vida mas no quiero juzgar vamos a jogar esto al lixo querido amigo camarada Dios abençoe acabo mi trabajo con vos chau chau Dios abençoe familia gracias a los que están en youtube Dios le bendiga gente linda, muchas gracias por acompañarnos en la Casa Ravanche más pequeña de un mundo.